Rafael Williams, que fue quien, junto a un grupo de entusiastas, de skaters que venían reclamando por este espacio, comenzó esto que hoy estamos inaugurando. Yo quiero resaltar en esta tarde que estas son las cosas que a veces cuando se descree de la política, se puede ver que la política lo puede solucionar. Había un reclamo importante, se ve en la emoción de los que han intervenido fuertemente en toda esta movida, que comenzó en la gestión anterior y que cuando algunos dudaban con el cambio de gestión de color político si esto iba a mantenerse, hoy estamos mostrando que esta es una realidad. Así que yo quería felicitar a todos los que han intervenido en esto, al equipo de la municipalidad que intervino, a Tulio, que nos contaba hace un ratito todas las dificultades técnicas que tuvo la realización de este bowl. Él como arquitecto me pudo transmitir bien y yo entendí bien qué fue hacer esto aquí en invierno con temperaturas bajo cero, con condiciones climáticas complicadas que después pueden hacer peligrar la terminación del bowl. Y bueno, pese a todo eso, a las dificultades, hoy es una realidad, hoy está aquí para que todos lo disfruten y para que este deporte pueda seguir creciendo, que pueda seguir un ejemplo para todos y que por las características que tienen, solicitando todos ustedes que han venido desde lejos aquí, que tratamos en lo posible de ayudar para el viaje de ustedes y que hoy están aquí y que nos pueden deleitar con lo que saben hacer. Nuevamente, muchas gracias a todos, muchas gracias a Tulio, a Pipo, a Nico y a Rafael Williams por todo lo que han hecho para que esto hoy sea una realidad.